Debatimos sobre el poliamor y ese es uno de mis podcasts más escuchados porque Ricky tiene una posición bastante férrea en contra del poliamor y muchos de sus seguidores también y yo soy bastante más liberal, yo digo mira pues la gente que haga lo que quiere y que amen a quien quieran, ellos ya se entenderán, yo soy bastante más liberal en ese punto de vista y es uno de nuestros podcasts más famosos porque la gente se mataba en el Facebook, los tenías que ver, yo decía paz y amor amigos, aquí cada quien que esté con quien quiera y se folla a quien quiera, no hace falta pelearse Entiendo la perfección, miren ahora que te lo menciona y grabamos con alguien de México justamente, Jaime Gama, Gotitas de Poliamor, eso cuenta de Instagram, por si también te interesa hablar con él y también fue un episodio bien polémico, la gente le gusta mucho porque hay un grupo de gays que entienden que no es necesario tú tener nadie más y que súper monógamo y que para que, es cierto lo que tú dices, está bien polarizado Y que incluso ven eso como una mala cara de lo que es la homosexualidad Sí, sí también Bueno yo creo que desde mi punto de vista, lo siento, no sé si sus seguidores son más conservadores o más liberales, pero yo vivo en San Francisco que es una ciudad muy liberal y ustedes saben a qué me refiero Y yo me he dado cuenta de que las personas que consideran muchas, no todo el mundo, ojo, pero muchas personas que consideran que ser liberal está mal o que el poliamor está mal, simplemente no tienen el valor de enfrentarse a la realidad Porque al final yo veo aquí a los heterosexuales y a los gays de la misma manera, teniendo relaciones poliamorosas, yo tengo una amiga que tiene dos novios, ellos no tienen nada que ver, ellas viven con uno y el otro lo ve de vez en cuando y todos felices, no pasa nada No pasa nada, ellos se arreglaron de esa manera y no pasa nada Es lo que relajamos mucho en el episodio que hablamos del poliamor, que aquí hay personas que viven en relaciones poliamorosas, lo único que no lo saben, lo cual no es una oración correcta porque estamos burlándonos de que, mi amor, te estás engañando Es como más chulo que tú lo sepas, pero es una triste realidad, es como que tú prefieres vivir en una relación en la que tú no sepas o tú prefieres vivir en una relación llena de, ¿cómo se dice? Lo que es confianza y verdad No sé cómo se dice Perfecto, eso mismo Eso mismo Bueno, lo cierto es que también conozco relaciones de tripletos, no sé cómo se dice, bueno cuando son tres Que gays, que sí, bueno, sí están los tres, pero yo no sé si son felices, ¿no? Al final, bueno, ellos se arreglan, ellos duermen en la misma cama, tienen una king size Pero no sé, estos que conozco sí viven juntos, viven en Los Ángeles y van para arriba y para abajo siempre, pero yo a veces siento que es como más compliciente y uno y otro Entonces, bueno, yo no me meto, no es mi problema, ellos ya sabrán lo que hacen, pero a veces yo sí siento como que es diferente, yo no sé, no lo evaluaría Creo que cada persona y cada relación es un mundo y si ellos decidieron tenerlo de esa manera y es lo que les funciona, pues que les vaya bastante bien Yo en este momento vivo en una relación monógama con mi marido y nos va bastante bien así Mi relación anterior, que duró siete años, teníamos una relación abierta, no poliamorosa Y funcionó durante el tiempo que funcionó Entonces creo que cada quien en un momento de su vida puede tener una relación diferente, ¿no? Claro, claro, y la gente no se da cuenta de como que los jóvenes que somos en general, como que falta mucho tiempo, disfruten, aprovechen, prueben Que ustedes no saben si les funciona o no les funciona todavía